Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol, en este video vamos a hablar de cómo afectó el Pacto de Lima a Boca y de lo lindo que sea en esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pautas, en una edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas. Voy a quedarme en blanco. Ok, entonces, ¿cómo afectó el Pacto de Lima a Boca a Uruguay y a Argentina? Simple. Simple. Entonces, hubo un partido Perú contra Colombia. Perú contra Colombia. Ya, donde hubo un técnico, ya, que ingresó a jugadores y hacer un pacto, ya, para un empate. Además, en ese partido hubo un gol medio raro, ¿cierto? Ok, pero ¿cómo afectó esto a Boca? Ya, Boca Boca Tiene jugadores que militan en la selección de Argentina, ¿cierto? Algunos de Boca vinieron. Argentina Ok, Boca La selección argentina Tiene jugadores de Boca No sé cuánto, no sé si son uno o son más Ya, entonces Boca también se había afectado Por el Pacto de Lima Y Uruguay Se había afectado por el Pacto de Lima Pero, ¿cómo? Porque al quedar Un país competitivo Afuera Por haber quedado un país competitivo afuera Quedó Francia Dinamarca Australia Y Uno de los del Pacto Ya, entonces Francia Se debió haber enfrentado A un equipo Realmente competitivo Durante la fase de grupos Pero no fue así Se enfrentó a Australia Poco competitivo Se enfrentó A un equipo poco competitivo Y Se enfrentó un equipo Que No sé si es competitivo o no Pero Básicamente ya estaban clasificados los dos con el empate Y Francia no estuvo desgaste Ok Entonces En el siguiente partido Francia Muy relajada Se enfrentó a Argentina Y Argentina Que pasó a aprietos En Pasó con muchos apuros La fase de grupos Se enfrentó a un equipo Que nunca tuvo un rival fuerte ¿Cómo afecta esto? Trajetas amarillas Jugadores que se pueden lesionar Cansancio Estrés Porque quizás no hubiesen tenido que llegar al último partido apurado Ok Y Bueno, Argentina Por no llegar más lejos Esos jugadores de OCA Pueden bajar su precio Y luego El mismo equipo El mismo equipo Se enfrentó a Uruguay Ok Entonces de esta forma La Comebol La Comebol La Comebol Ahora No hay ningún equipo En la Comebol En los cuatro Primeros Del Mundial ¿Por qué? Porque se hicieron la vista gorda ¿Por qué? Suspendieron jugadores Se hicieron la vista gorda Con el 1-1 Y Las suspensiones del estadio Muchas cosas Que ocurrieron en la Comebol Y ahora Están pasando vergüenza en Rusia La gente de la Comebol ¿Ahora dónde se meten? La gente de la Comebol Ya Ahora no se burlan de uno Ahora se burlan de todos Ok Si les gustó este video Le dan a like Lo pueden compartir Y no olviden suscribirse Así no se pierden Mi próximo video Y Recuerden que Tengo el Twitter En la descripción Y en la También Tengo un link Para que me hagan Alguna donación Si así lo desean Se despede usted De la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol